Nos encontramos amigos suscriptores en un video más con Tania y su hermana Carolina Así es, aquí nos vemos Y pues ahí a los amigos suscriptores le vamos a llevar algo No sé si a los amigos Ah, algo El carro nos estaba comentando que trae algo bueno para hacer a este momento Y algo bastante, bastante muy emocionante Rico, rico también Pues vamos a dejar a Karito aquí que ella nos explique que es lo que va a hacer ahorita Vamos a hacer unas canoas de plátano Canoas de plátano Estoy ansioso por conocer a las canoas ¿Usted aún alguna vez las ha probado? Pues la verdad no sé cuáles son fíjese Karo No pues ahorita, ahorita, ahorita vamos a ver esto Sí, así es, pues primero No pues aquí tenemos a Tania Y Tania nos va a decir que es lo que va a hacer ella también ahorita Le vamos a ayudar a Karo a hacer un manjar Un manjar Para las canoas Oh wow De leche De leche Y canela Ok Ok, pues ahí ella nos estará explicando, ¿verdad? Cómo es que va a hacer ese manjar Rico manjar Para las canoas hay que... Bueno, hay dos opciones Está para más light, más cero grasa, más para la figura Esta Puede ser casado o sancochado Para no... Porque normalmente es frito ¿Normalmente es frito? Sí, pero para la persona que quiere llevar la línea Por eso le digo... Bueno, pues aquí tenemos a Tania Sigue Sí, vamos a comer Así es que ahí está la hermana de Karo Continuando con los ingredientes Con los ingredientes ahí para preparar esas famosas canoas Dijo la cara Yo dije, bueno, la cara al estero va a ir de donde me toca No, son de plata No son para comer No son para ir a hacer tour Para ir a dar un paseo allá al estero Y el plátano precisamente tiene que estar bien maduro o medio... No, mucho, porque entre más maduro como que consume un poquito más de grasa Entonces tiene que estar un poco duro todavía Sí, no es muy maduro No es muy maduro Aquí te falta un poco Ajá La maicena y la canela para hacer el manjar Ajá Y los platanos Y los platanos Y los platanos Y ya para decoración, canela molida Canela molida Oh, vaya Bueno, pues estamos nuevamente con estas chicas Y ahora sí, ahora sí empezó esto Ya empezó la acción Ya empezó la acción, dice Karita Y por ahí tenemos a Tania Vamos a ver Muéstrenos 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 en cámaras Tania Ya que los amigos suscriptores Quieren ver esa belleza de mujer Como trabaja Quieren ver esa belleza de mujer Como ella trabaja Como es que va a hacer ese rico y delicioso manjar Y también pues Karito aquí Así es Me está ayudando en esa parte porque lleva leche Porque lleva leche, ¿verdad? Una cosa que pues No sé si a algunas amigas suscriptoras Ahí les pasa lo que me pasa a mí Ajá Pero cuando, por ejemplo, cuando va todo huevo Se corta Ajá Sí Bueno, ¿y en qué estará eso? Porque mi hermana es muy fuerte de vista ¡Guau! Y mireme, Tania Queremos saber si su vista es más suave Pues claro Que se venga aquí Pues vamos a ver esa vista suave y sensible a la vez Para que no se corte esa ¡Esa! No, fíjese que A ver en qué estará eso, ¿verdad? No sé, fíjese de que también Mi hermana aquel día hizo un atol de avena con leche Ah, con leche, pues ahí está Karito ya Friendo los plátanos Sí Para las canoas Para las canoas Y ahí está donde está preparando el manjar Tania Que es algo muy fácil de hacer, la verdad Ahí van a poder ver que es muy fácil de hacer Y es muy bueno Fácil, fácil a saber Porque yo ya veo que están trabajando ahí algo duro Están batiendo los huevos Sí Ya, rire, sí Pues aquí está Tania nuevamente Tania está con todos los poderes Sí Agradecerle a Tania Pues porque está aquí con nosotros en la familia GoPlay En este momento Y pues como ella ya es parte de la familia de Carolina Pues es parte de la familia de GoPlay también Sí, claro que sí, así es Y pues con suerte porque ustedes pidieron ya tarde Porque ya sale, viene como las 5 acá de la casa De trabajo Y ya que vino tarde pues aprovechamos No, sí Oiga, no nos aprovechamos, aprovechamos Pero o sea que queríamos tener la presencia de ella también aquí Sí Ya que es muy importante Porque es bastante, como les digo Bastante emocionante tenerla aquí en cámaras Compartiendo cámaras con su hermana Así es Y pues este Igual yo muy contenta de estar ahí Como les digo Aquí haciendo un nuevo video Algo, entonces, nuevo para algunas personas Y los otros No sé si han visto lo que estamos haciendo ahorita Pero es algo para que ustedes, como les digo Se entretengan No, y es que nosotros también lo vamos a comer eso Pues que se vean Claro, que siempre lo estamos haciendo aquí Están siendo preparados por dos manos femeninas Las cuales muy inteligentes Muy, muy llamativas Pero eso no, pues Claro que cualquier cosa es muy fácil Lo puede hacer como un hombre también ¿Cree que yo lo puedo hacer? Claro que sí Mira ahí tenemos a Tania como está Aquí sudando un poco la gracia Creo que está ¿Qué está batiendo ahí, Tania? El manjar Oh, el manjar O sea, que estoy a bastar pues Sí, es que el detalle es que si No lo deja de meñar O sea, es seguro O sea, esto tiene bastantes cosas que O sea, aplicarle Muy, muy bien Sí, la verdad es que es un poco rápido de hacer No, pero fíjense que hay que tener cuidado Como dice usted Porque si esa cosa se corta El manjar Y si no lo deja Y si no lo deja ¿Cómo le explico? Si deja de meñarla O sea, se hace grumo Ah, de verdad O sea, si se puede comer siempre Pero queda feo Ahí tiene los preparativos Azúcar 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 morena Azúcar morena O sea, eso no se le echa cualquier azúcar Entonces Bien, pero en este caso Va a ser azúcar morena Ah, azúcar morena Va, está bien Sí, puede ser cualquier azúcar Pero se le digo También hay algunos amigos Como le dije Que para variar las recetas Lo pueden hacer con Los plátanos acolchados O asados Ah, también se pueden hacer acolchados Y asados Sí, como le digo Para guardar línea Para mantener su figurita Ah, esa Para no quieren perder La figura Sí, así es Así que hay las amigas Suscriptoras Y amigos suscriptores Que quieran hacer esto Para un postre O una cena Pues lo pueden hacer Aquí estamos Paso a paso Sí, aquí está Tania Creo que está muy calorizada Está bastante Se va a deshidratar Se va a deshidratar No, para eso Hay que tomar bastante agua Sí, es cierto Está haciendo un calor Demasiado Y bueno pues creo que ya casi Tania va a tener su manjar Y Carito está fritando los plátanos Mire Carito Carito Hola Y los plátanos después de que frito ¿Qué pasa con ellos? ¿Los abre o algo así? Ah, ahí está Gracias por recordármelo No pues Faltaba de aplicación Pero igual le van a ver Sí, vamos a ver Después cómo vamos a ir en este proceso De las canoas de plátano Así se llaman canoas Canoas Sí Canoas de plátano En algunos países Yo aquel día estuve observando Ahí unos videos Opa Donde los hacen con carne molida Y el queso Ah, de verdad Ajá A ver si es un poco interesante Ajá Y de aprender eso también Fíjese Ah, el próximo video Vamos a hacerlo conmigo Mira Carito Me pierda de aprender eso Y otra vez vamos a hacerlo nuevamente Ajá Eso es lo que te digo Que en la próxima ocasión Lo vamos a hacer Y vamos a estar con Tania también aquí ¿Verdad Tania? Sí, he salido de mi trabajo con gusto Esa Tiene que ser un día que no trabajes Un día domingo Ah, no Entonces Vamos a acabar el domingo Sí, es cierto Ya descansa Solo dos domingos al mes Dos domingos al mes Pues ya vamos a elegir ese domingo Que la vamos a venir a visitar Así es Sacarla más en cámara Para que le pierda la penita Que tiene por ahí toda ella Hay que reservarse un poquito Esa va Reservación Pues eso Reservación entonces Es la que tiene ella Fue muy bien Fue muy bien Fue de pronto Y solo tiene el grumo Tiene el grumo ¿Verdad? Sí De toda la formación va a hacer Porque no le podía poner La cantidad de leche Así Solo porque si no Ahorita no No tiene fuego No Se lo apagamos Porque está haciendo grumos Y es la parte que le digo Quiere tener un gran Especial cuidado Mucho cuidado Para hacer las cosas ¿Verdad? Y por eso pegando ella Porque en esa parte Imagínense yo hubiera hecho Eso se hubiera cortado Ah, de verdad No hubiera hecho grumos Si hubiera hecho parte Que está Que se corta Lo puede hacer Pero tú tienes que voltear a ver Entonces Ah Ah Entonces la vista Esa es la vista Es muy fuerte Sí, la vista es fuerte Un día Es muy fuerte La vista de Perito Antes de la compañera Hice unos rellenos De whisky O no sé cómo le llaman En otros países Ajá Pero whisky Con quesito ahí En huevo Sí, rellenos Ajá Ajá Ay Dios mío Y cuando Todo iba bien Hice el whisky Hice el queso Lo preparé bien Cuando ya iba la parte Del huevo Se hizo pura agua Totalmente Ah, en serio Guau Es bastante admirable Eso O sea Solo Solo con verlo Entonces Sí Se me ha arruinado Todo completo Las recetas Bueno pues Ahora sí Ya le puso fuego Y esto ya va a estar Señores Ya casi Esperándonos A unir los amigos Suscriptores Ahí con el video Pero Creo que no es tan difícil De hacerlo Anda Pero ¿Sabe qué es lo más fácil De esto? Comérselo Comida que le voy a pegar Yo Me voy a invitar ¿Verdad? A esa Claro que sí Bueno pues Amigos suscriptores Saluditos a todos Los que nos ven Y están pendientes Nuestros videos Aquí con Karo Y bueno pues Saluditos a todas Estas lindas personas Que siempre ven nuestros videos Que dejan su like Su comentario Y pues Los que no son suscritos Suscríbanse Y compartan nuestros videos Y compartan nuestros videos Para que puedan estar viendo ahí Las recetas que estamos haciendo En este momento Eso Y muchas cosas más Que tiene el Go Play Y nos vemos en el próximo ¡Próximo!